La parte superficial del ser humano en que a veces no captamos es ser feliz. Se nos va la vida. Entre enojos, gritos, calumnias, difundaciones, corajes, no entendemos que somos finitos. Y que tarde o temprano nos va a alcanzar el tiempo y vamos a estar quedando en cuenta. No hay nada más abominable, no hay nada más triste que una carita de un niño que llega a cualquier lugar. Con el sufrimiento de angustia en su cara por maltrato físico o sexual que pudiera tener en su propinio. O en la calle. Entonces, este es el tema. El tema es que nosotros como sociedad no nos podemos permitir el no actuar. El no actuar y buscar que hagamos conciencia para que sea importante denunciar a los estacionadores. Entonces, es muchísimo más importante denunciar a un atacador sexual, a alguna gente o persona que se atreve a lesionar ese camino de la justicia que tienen los niños. A esa edad, usted lo ha visto, en muchas ocasiones se salen inclusive de los entornos de miseria, de pobreza, y llegan a instituciones educativas y empiezan a generar una especie de sonrisa, porque están cambiando completamente. Pero en algunos ocasiones tienen miedo hasta llegar a sus propias casas. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar erradicar completamente. Que toda la sociedad se involucre, no nomás en los foros, sino en una acción efectiva para poner bajo la ley a cualquier desgraciado, diría yo, que ose atacar a nuestros niños y nuestros niños. Eso es importante.